de que la unidad será también la clave para que podamos afrontar con éxito los serios y complejos retos de futuro a los que España se enfrenta hoy. Para abordar ese futuro, todas las instituciones del Estado tenemos el deber de conducirnos con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles, con lealtad a la Constitución. Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le siga. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Espero que hayan pasado unos días excepcionales con sus familias. Muchos días de comer mucho, de comidas muy pesadas. Y ahora hay que prepararse para el fin de año, que ya queda poco. Y en estos días, pues que ha sido la noticia política por excelencia, pues el mensaje del rey, el mensaje de Navidad del rey. Lo cierto es que ha habido gente que ha dicho que es un mensaje excelente, un mensaje donde el rey le ha dado un golpe de mano directamente al señor Sánchez. De hecho, Sánchez se ha quedado mudo. Narbona ha tardado más de un día en responder. La verdad que el Partido Socialista no esperaba que su majestad el rey hiciera esa referencia tan clara a la Constitución. Que hay que cumplir la Constitución. Y la Constitución es el marco de convivencia. Y de ahí no podemos salirnos. Y que no podemos estar atacando a otras instituciones. Por ejemplo, como son los jueces. Pues, bueno, supuestamente este discurso lo tendría que haber visto Pedro Sánchez. Puede que su majestad haya hecho un discurso al límite, después de lo que está pasando. Es verdad que otros critican, pues directamente que sí, que está muy bien. Directamente, pues respetar la Constitución. Pero hay que respetarla a todas y hay que hacerla cumplirla. Y cada uno tenemos unas funciones dentro de la Constitución que se tienen que cumplir. Por ejemplo, una de las funciones que es ser directamente el árbitro entre las instituciones cuando están en pleno conflicto, como es ahora. Por lo tanto, es verdad que es un golpe a Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez se ha quedado mudo. Que recupera a su majestad el rey con este mensaje, pues a mucho público de la derecha. Pero algunos dicen que hay que cumplirlo con el ejemplo. Lo cierto que la escenografía ha sido una escenografía que tenía muchos detalles. El principal de todos, la princesa Leonor. Y, lógicamente, en ese contexto, también habló su majestad. Pero habló, amigos, de algo más importante, de la unidad. Y habló de cumplir la Constitución. Algo que en Moncloa ha sentado bien. Vamos a escucharlo. Ha cumplido 45 años. Durante estos años de vida democrática, la Constitución, que la princesa de Asturias juró el pasado 31 de octubre, ha estado presente ininterrumpidamente en nuestras vidas. Y es, sin duda, el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles. No podemos olvidar que uno de nuestros grandes activos en democracia es, precisamente, esa convivencia basada en sentimientos compartidos y en la búsqueda común del bienestar y la prosperidad de todos. Pues, efectivamente, amigos, esa Constitución del año 78, pues, lo que hizo es curar las heridas de aquellos que venían de una guerra civil. Aquellos la curaron. Pero llegaron luego sacamantecas al estilo Sánchez y compañía y, directamente, quieren abrirlas. Y quieren que ese régimen del 78, directamente, desaparezca para qué. Para que nazca un nuevo régimen donde la monarquía no exista para nada. Yo creo que, su majestad, es consciente. El mensaje, pues, creo que es un mensaje que es aceptable. Que, bueno, podría haber dicho más cosas, por supuesto, pero es un mensaje bastante aceptable. Que no entra dentro de esos otros discursos que ha hecho, por ejemplo, cuando abrió la legislatura en el Congreso de Diputados. No, ha sido más hiriente. Y, sobre todo, todas estas cosas hay que valorarlas como ha sentado a los enemigos de la monarquía este mensaje. ¿Cómo ha sentado al Partido Socialista? Pues, Sánchez, mudo, como el enanito mudito. Narbona, pues, bueno, pues sí, ha respondido muy tarde y mal. Y luego, pues, todos los socios de Sánchez la han criticado de una forma rabiosa. Vamos a escucharlo. Tras el discurso de Navidad del Rey Felipe VI, los partidos políticos han procedido a valorarlo. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha ensalzado el discurso por su sentido de Estado, responsabilidad y compromiso permanente con los españoles. En años anteriores, Felipe VI ha lanzado un mensaje de cercanía, en el que señaló los grandes potenciales de nuestro país, pero también los grandes retos y dificultades a las que nos enfrentamos en tiempos de incertidumbre. Mientras la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo ha valorado muy positivamente. Los socialistas valoramos muy positivamente el discurso navideño del Rey. Tenemos un jefe del Estado que demuestra ser muy consciente de las preocupaciones que afectan a muchos ciudadanos en nuestro país. Lo más importante es que garanticemos el buen funcionamiento y la integridad de nuestras instituciones públicas. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pide a Pedro Sánchez que escuche más al Rey y menos a Junqueras. Yo pido a Pedro Sánchez que escuche más al Rey que a Junqueras y sus socios, porque no se pueden fortalecer las instituciones democráticas de España de la mano de los que quieren destruir la democracia española. Desde Unidas Podemos el diputado Rafa Mayoral se muestra sorprendido de que no haya mencionado nada de las actuaciones penales del Rey Emérito. La verdad es que ha resultado bastante curioso que desde el discurso de la Nochebuena se hablase de la erosión del conjunto de las instituciones y no se hiciese mención a hechos que son importantes relativos precisamente a la institución que comparecía anoche ante el conjunto de la ciudadanía. Y desde el PNV a Héctor Esteban en Plaza Felipe VI, a pedir que se limite, le envió la habilidad del Rey. Él debería animar a los partidos políticos a que efectivamente esto se mejorara. Bueno, si él se cree aquello que dijo su padre, que evidentemente no se creía, de que la ley es igual para todos, debería impulsar esa reforma. Y le pide que se adapte a los tiempos y acepte la realidad de las naciones. Pues amigos, lo hemos escuchado. La verdad que silencio de Sánchez. El Partido Socialista ha tardado muchísimo. Narbona básicamente decía un discurso repetitivo que no iba a ningún lado. Y luego veíamos, por ejemplo, a Podemos que hablaran de los casos penales que tiene el emérito. Yo que sepa, el emérito no está condenado por ningún caso penal. Y no tiene abierto ningún caso penal. No sé por qué tiene que estar hablando el jefe del Estado de eso. Podríamos hablar de los casos que afectan directamente a la financiación irregular de Podemos. O como Podemos, pues utilizó un perito en el caso de Neurona, que era íntimo amigo de Pedro Sánchez. Que ahora se va a abrir de nuevo la causa y se tuvo que cerrar. Ojo, es que esta gente, pues lógicamente no están a nivel. Pero, ¿qué es la conclusión? Si esta gente ladra, es que el discurso ha sido bueno. ¿Que puede hacer muchísimo más? Seguramente. ¿Que tiene que hacer muchísimo más para mantenerse en la monarquía? Seguramente. Pero amigos, lo cierto es que ahora mismo Sánchez está pasando unas navidades críticas. Unas navidades en la UBI directamente. ¿Por qué? Y se lo iremos contando a lo largo del programa. Atención, que las negociaciones entre Puigdemont y Sánchez cada día se están enrocando más. Los negociadores y el mediador no avanzan de la palabra referéndum. Y hay que recordar que Puigdemont empieza a cansarse. Si no pasan del referéndum, de que haya un referéndum para Cataluña, Puigdemont puede empezar a cansarse. ¿Por qué amigos? Porque estamos viendo de que no están llegando a un verdadero acuerdo. De que no avanza lo que había prometido Sánchez. Y Puigdemont, amigos, tiene línea abierta en estos instantes con el Partido Popular. De hecho, el señor Feijó lo ha dicho. Y ojo, que este mes, y ahora lo vamos a ver, puede ser decisivo tras la aprobación de ese redal decreto que puede tumbar al señor Puigdemont. Puigdemont. Increíble que lo haya hecho Sánchez. Por lo tanto, hay muchos elementos que nos hablan que este mes de enero puede ser decisivo. Y lo iremos viendo a lo largo del programa. Un programa que no se lo pueden perder. Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno. En el programa de hoy también tendremos a Fernando Martínez Dalmao. Junto a él estará Álex Navajas. También estará nuestra querida Arantxa Cabello. Y al que se une también desde Barcelona, Sergi Fidalgo. En un programa que no lo pueden, a ver si me enfocan bien, en un programa que ustedes no se lo pueden perder. Vamos a recordarle dónde nos pueden ver. Nos pueden ver la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia. También nos pueden seguir la TDT de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Murcia. Nos pueden seguir, como no, también en las Canarias y la TDT de Sevilla. Por otro lado, nos pueden seguir a través de las aplicaciones, bajándose la aplicación, en el teléfono móvil, en la tablet. También en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fight TVT compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo para Mary Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque la legislatura de Sánchez cada día se complica por momentos, amigos. Lo cierto que esto, que está pasando Sánchez, esto es como la canción esa del elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña. Cada día se le complica más. Y Junts, amigos, tiene ahora mismo una línea abierta de negociación con el Partido Popular. Y ahora mismo nadie puede descartar que pueda haber moción de censura. ¿Por qué? Porque el diálogo ha quedado directamente estancado entre Junts y el gobierno. Y es que hay una palabra que es maldita. Referéndum. Por un lado, Sánchez quiere darle más autonomía. Sánchez le está dando la amnistía. Pero Junts quiere que se acuerde ese referéndum. Y no el referéndum consultivo que pretende Sánchez. No, no. Un referéndum donde le dé la oportunidad de hacer una declaración unilateral de independencia. ¿Pero qué es lo que le pasa a Sánchez? Sánchez tiene un problema. Que enfrente va a tener el Tribunal Supremo. Y por eso está corriendo a toda prisa para controlar el Consejo General del Poder Judicial. Y el Tribunal Supremo durante 25 años. Si controla el Consejo General del Poder Judicial. Para hacer ese referéndum tendría que controlar el Tribunal Constitucional. Tendría que controlar el Tribunal Supremo. Para que no se lo parara. Y lógicamente tendría que tener un poder absoluto. Que no tiene en el Poder Judicial. Por ello amigos. Esa insistencia rabiosa. Esa taja que es furibundo al Partido Popular. Para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. De acuerdo como ellos quieren. Pues amigos. A Sánchez se les está agotando el tiempo. Y cada día que pasa con esa amnistía. Lo vemos en las encuestas. Como es una auténtica sangría de votos. Que está perdiendo el sátrapa de la Moncloa. Una auténtica sangría. Que está llevando a que tenga que ir a la máxima velocidad. El tema de la amnistía. Porque a esto que hemos contado. Y esto es lo clave amigos. Atención. Por un lado las negociaciones están paradas. Están enrocadas en el famoso referéndum. Pero ojo. Que ya lo adelantamos la semana pasada. Que hay un real decreto. Ley. Que se aprobó el pasado martes. Hace una semana. Que detalla que los jueces pondrán a suspender los procedimientos idénticos. A la cuestión prejudicial. En el Tribunal de Justicia Europeo. Que pueda incluso durar hasta dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se haga la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo. La amnistía se puede alargar. Ojo. Hasta dos años. Entonces. Un señor Puigdemont. Que está negociando. A corto plazo. Porque sabe que tiene muy corto plazo. Para alcanzar todos sus proyectos con Sánchez. Se le puede alargar la amnistía. Dos años. Algunos dicen. Bueno. Puigdemont le da lo mismo. Vive muy bien. Pero claro. Esto no lo ha pactado. Esto no lo ha pactado. Atención que Sánchez. Al aprobar este real decreto por obligación. De Europa. Para recibir dinero de Europa. Le acaba de escupir directamente a Puigdemont en la cara. Y mientras tanto. Las negociaciones están en punto muerto. ¿Qué es lo que puede pasar amigos? Estos días. ¿Qué es lo que ustedes creen que puede pasar? Puede ser este mes de enero. Mortal para Sánchez. Porque ese real decreto entra. El día uno. Entra en vigor. Ahora. En esas negociaciones. ¿Cómo Puigdemont? Puede empezar a pedir. O que se derogue. O que no se derogue. ¿Qué va a hacer? Junts. Cuando ese real decreto. Vaya al parlamento español. ¿Lo va a aprobar? O no lo va a aprobar. O va a ser el primer aviso que le haga a Sánchez. Porque ojo. En el parlamento europeo ya le amenazó Puigdemont abiertamente a Sánchez. O cumples. O te quedas sin legislatura. Y a todo esto. Hay que seguir sumando. Atención. Que hay elecciones gallegas. Hay elecciones europeas donde von der Leyen se va a ir fuera. O sea. El paraguas de Sánchez de Europa va fuera. Luego elecciones vascas donde el PNV pues directamente amigos puede ser triturado por su pacto de la infamia con Sánchez. Y todo esto. El PNV son cinco votos. Con cinco votos del PNV ya no hay gobierno de Sánchez. Ya hay moción de censura. Con los siete de Puigdemont. Iden de Iden. O simplemente con la extensión. Imagínate que el PNV y Junts se abstienen. Sánchez está fuera. Ojo. Que esta huida hacia delante de Sánchez. Que parecía que era imposible que le tocara. Pues la suerte un día le puede fallar. Porque este es un taur. Un taur que suele ganar con las cartas marcadas. Pero ojo que la suerte un día se le puede acabar. Ojo amigos. Y estén muy atentos a esas negociaciones. Y sobre todo a ese real decreto. Que hace que Puigdemont de momento tenga que estar dos años para poder ser anistado. Y luego seguiremos hablando. Porque tendremos aquí un abogado que ha tenido una iniciativa. Una querella contra Puigdemont. Y también una demanda civil. En la que le ha pedido. O sea la ha denunciado por delitos de odio. Que ojo. Los delitos de odio. No estarían incluidos en la amnistía. Se está moviendo el pueblo español. Se está moviendo la partida. Y lo que parecía una victoria fácil de Sánchez amigos. Se le puede convertir. Es un Waterloo particular. Por lo tanto. Hay esperanzas. El pueblo está actuando como Dios manda. La gente sigue las calles. Se sigue manifestando. Y Sánchez cada día lo tiene. Más y más difícil. Y recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos vamos a continuar. Porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy a todos ustedes. La primera de todas. Sigamos hablando de ese discurso del Rey. Dijo directamente su majestad. Que contamos con una sociedad fuerte y un estado sólido. No sé si tenemos una sociedad fuerte. Porque la mitad de la sociedad la tenemos podrida ideológicamente. Y el estado sólido, majestad, bueno. A ratos. Escúchenlo. Contamos por tanto con una sociedad fuerte. Y también con un estado sólido. Durante todo este tiempo, tanto los servicios públicos y básicos como las empresas en sectores esenciales, han funcionado bien procurando poner todos los medios a su alcance. La pandemia nos ha revelado aspectos que necesitan ser mejorados y reforzados, pero también nos muestran nuestras fortalezas como estado avanzado. Lo hemos comprobado, por ejemplo, con la eficacia y entrega de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros cuerpos de seguridad, protección civil y servicios de emergencias, y otros muchos servidores públicos que han demostrado su vocación de servicio, su plena sintonía con nuestra sociedad. Y Europa es también muy importante para afrontar esta crisis. Contamos con la Unión Europea que ha asumido un compromiso firme con la sostenibilidad y recuperación económica frente a esta pandemia. La Unión nos ofrece una oportunidad histórica para... Pues ahí tenemos las palabras de Rey. Es verdad, es verdad que lo que sostiene a España es su gente. Porque la administración pública es un auténtico caos. Y son las empresas, los trabajadores, los que pagan impuestos, los que se levantan a las 6 de mañana, los que están manteniendo un estado que está directamente en la UCI. Tenemos en el otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navajas. Buenas noches, don Álex, ¿cómo está usted? Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenas noches y Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Bueno, hemos visto un discurso un poquito más arriesgado de lo normal, de su majestad. Pero, ¿es un discurso que verdaderamente mata las pretensiones de Sánchez? ¿Es un discurso donde, lógicamente, si hay que cumplir la Constitución, vayamos todos y él el primero delante para que se cumpla la Constitución y cumpla sus funciones? ¿O es un discurso, como han dicho algunos, que directamente, estos que sacan los famosos, es zasca del rey, le ha matado, le ha humillado a Sánchez? En su opinión, ¿en qué momento de la partida estamos? Pues mira, Jesús Ángel, yo lamento discrepar del jefe del Estado. Desde luego ver que estamos en un estado sólido, pues, en fin, me preocupa bastante. A mí, además, me preocupa que el jefe del Estado se haya sumado a esta especie de corriente de añadir morfina, que es algo que hacen tanto los políticos como los medios de comunicación, de aquí no pasa nada, estamos mejor que nunca, somos una sociedad tolerante, democrática, avanzada, no como en el pasado. O sea, eso es lo primero de manipulación política. Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Todo lo malo y tal? Hombre, estamos en una situación, ciertamente, que no es buena. Estamos en una situación en la que las asociaciones de jueces, tanto progresistas como conservadoras, han protestado. Las asociaciones de fiscales, todo tipo de colectivos, por supuesto los partidos políticos, estamos a las puertas de una amnistía con los que quieren romper, precisamente, el Estado. Están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, precisamente, absolutamente desalentadas, porque van a ver cómo aquellos delincuentes que ellos detuvieron se van de rositas, mientras ellos y sus compañeros, muchos de ellos de baja por ansiedad, por depresión, y algunos de ellos también por heridas físicas, van a seguir imputados. Hombre, majestad, yo, sinceramente, escuchando el discurso de Navidad, me dio una gran pena, porque, insisto, me parece que es tratar de seguir dando morfina a la sociedad de no pasa nada, todo está bien, cuando no es verdad. Y luego, aparte de esa especie de confianza absoluta en Europa, que sí, que ya ha dicho Europa, que vaya a investigar bien lo del tema de la ley, de la amnistía, etcétera, etcétera, yo, personalmente, tengo muy poca esperanza en Europa. Ojalá me equivoque. A mí, José Ángel, como a ti y a todos los que estáis ahí, lo que me interesa es el bien de España, porque España somos todos. Entonces, a mí no me interesa solamente que a mí me vaya bien, o a mí y a mi pequeño grupo, pequeño, grande, de amigos y familiares. No, yo quiero que a España le vaya bien. Pero me parece que no estamos yendo por el buen camino. Entonces, bien, escuchar... ¿Y cree usted que el jefe del Estado se cumplió, o está cumpliendo las prerrogativas que le manda la Constitución en el caso que estamos en cuestión, en el caso de la amnistía y en el caso de llevar a Pedro Sánchez como candidato al Congreso de Diputados? ¿Usted qué piensa? Hombre, sí, le tenía que llevar como candidato a la presidencia del Gobierno. En fin, porque con Feijón no funcionó, pues tuvo que pasar al segundo candidato, que era el señor Pedro Sánchez. Pero lo que dices de la salvaguarda de la Constitución es que ya hemos roto muchas barreras. Vamos a ver, hay un número en la Constitución que es clarísimo, donde habla de la unidad de España. Y es algo que no se puede cuestionar, la unidad de la nación española. Con lo cual, la consecuencia lógica sería, vamos a ver, si la Constitución consagra la unidad de España, todo aquello que vaya en contra de la unidad de España y que estamos diciendo que es algo sagrado para todos los españoles, que lo hemos votado en la Constitución, significa que habría que quitar todos esos estorbos. ¿Por qué tenemos en España partidos separatistas legalizados? A lo mejor alguno dice, ¡qué barbaridad! Pero usted les quiere quitar la libertad de expresión. No, yo quiero hacer lo que se hace, por ejemplo, en nuestros dos países vecinos, en Portugal y en Francia, donde no están permitidos partidos políticos que lleven en su programa electoral que se pueda romper tanto la unidad de Portugal o la de Francia. Yo creo que es lo mismo que quiero para España. Bueno, me parece que ni Portugal ni Francia son repúblicas bananeras. Vamos hablando de democracias. Entonces, ¿cómo es posible que la Constitución se esté diciendo una cosa? Que la unidad de España es indisoluble, etcétera, etcétera, y a la vez se esté permitiendo que se atente contra esa unidad. Cambiamos una cosa, cambiamos la otra. Lo que no podemos hacer es mantener las dos, porque es una contradicción. Pues queda perfectamente clara su opinión. Don Ale Navaja, que tenga usted feliz año 2024 y que tenga mucha salud, amor y dinero. Igualmente. Jesús Ángel, gracias. Feliz Navidad a todos. Y a por el nuevo año. A por el nuevo año. Y, amigo, vamos a continuar, porque ya ha venido aquí don Fernando Martín el Armado, que viene muy enfadado, muy enfadado, porque ni siquiera me ha saludado, don Fernando. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bien, bien, estoy bien, sí. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Por qué viene usted tan enfadado hoy? Bueno, porque va a comenzar un año terrorífico. Creo que vamos a ver cosas que no podemos ni imaginar. Y, evidentemente, no es que venga enfadado, vengo preocupado. Bueno, pues le voy a leer esta noticia a don Fernando a ver si le levantamos los ánimos o todo lo contrario. Dice, discurso de Navidad de Felipe VI. Dice, majestad, llega usted tarde y no muy bien, según hispanidad. La constitución ya no es lo primero. Los separatistas la odian y la derecha la considera con razón ambigua. Hoy el rey debe defender la unidad de la nación y, ante todo, la cristiandad de España, dice esta noticia, que es clave de la bóveda. Podía haber sido peor. De hecho, el discurso de Navidad del rey de España en este 2023 estaba bien escrito, pero me temo que llega con cinco años de retraso. Partiendo de la constitución, el monarca reclamó la unidad de España e incluso un cierto orgullo sobre nuestra historia. Bien, pero me temo que, a pesar de ser un discurso bien trenzado, Felipe VI llega con ese retraso y no por el camino correcto. Veamos, la locución real recorría una línea argumental que partiendo de la constitución llegaba a la unidad de España, lo hemos dicho, y tenía su lógica, pero me temo que llegue un poco tarde. Dice este artículo, autoridades como usted, señor, no han cumplido con su deber y han convertido la catamarna en un cliché donde cabe todo porque desilusiona a todos. Esto es lo que dice Hispanidad en un artículo que no deja bien a su majestad. En principio, hay que decirlo, el mensaje del rey es verdad, ha dejado callado a Pedro Sánchez, no ha salido por ningún lado, el Partido Socialista ha salido incluso tarde en un mensaje que sí tenía control a Moncloa pero algunas palabras a parecer ser metido. ¿Cree usted que este mensaje es para tranquilizar un poco al lado monárquico de la sociedad para que vean que está haciendo algo pero que por otro lado se va a quedar todo en agua de borrajas? Bueno, yo quiero verlo porque las circunstancias no son para hacer fuegos artificiales. En este momento y por centrarme en el discurso de su majestad el rey pues lo primero que hay que decir que España es una nación no es una constitución, majestad. España tiene más siglos de historia que una constitución. La constitución como táctica en este momento tendremos que abrazarla como símbolo para por la unión como símbolo para luchar pero la constitución tiene tremendos fallos y uno de los fallos es que nuestro artículo segundo habla de la unidad nacional pero el título octavo lo desarrolla conforme a los conceptos de nación y nacionalidad y de ahí provienen el artículo 143 144 la vía especial la vía normal y la vía súper especial por el cual se aprobaron muchas autonomías que en su caso en alguno de los casos pues no fueron ni siquiera aprobadas dentro de los mismos territorios pero dicho esto que ya se sabía que ya se sabía en el momento que se votó la constitución y por lo tanto ya sabíamos que iban a ser los independentistas los que iban a romper la constitución los que de alguna manera creemos o no creemos o pensamos o no pensamos que la constitución es válida o no es válida lo que sí tenemos claro es que los que quieren romper la nación en este momento son los independentistas y son todos aquellos que en un momento abrazando la constitución están traicionando a la nación y repito la nación es muchísimo más importante yo quiero recuperar es cierto el tono y lo que dijo su majestad el rey ¿qué es lo que más le gustó del mensaje? ¿qué es lo que más y qué es lo que menos? me gustó el tono me gustó el tono de advertencia me gustó no era un tono impostado era un tono enérgico desde mi punto de vista le faltaba más energía le faltaba mucha más enjundia le faltaba empaque y le faltaba quizá dirigirlo más a quien iba probablemente no podía hacerlo probablemente y ahí quiero dejarlo probablemente no le dejaron hacerlo tampoco o vaya usted a saber qué o vaya usted a saber a qué ¿a qué se refiere usted? lo cierto pues las mismas tensiones que pueden que mejor luego no comía el pavo no claro es que las mismas tensiones que tenemos en la sociedad también hay en la zarzuela pero yo lo quiero dejar ahí pero quiero rescatar como táctica y no estrategia porque la estrategia es la defensa de la nación la estrategia es la defensa de la unidad nacional la estrategia es la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los españoles y por supuesto la unidad legítima de los españoles con su nación esa es la estrategia la táctica puede ser en este caso la constitución o en cualquier otro caso podría ser cualquier otro sistema político que interviniera en defensa precisamente de los valores supremos como la nación la unidad y el individuo pero lo fundamental que a mí me gustó del rey es el ataque directo a aquellos que quieren romper España eso le gustó ¿qué no le gustó? me gustó que de alguna manera ¿qué no le gustó? sí, sí ¿qué no me gustó? que el rey en determinado momento se tuviera que apoyar solamente en la constitución porque no es más que un instrumento no es más que un instrumento al servicio del pueblo claro lo que usted dice es que si no hay nación no hay constitución no al revés claro y si no hay individuo no hay nación claro y la nación y el individuo es lo que provoca que nosotros seamos hayamos sido la potencia más grande del mundo y ese es uno de los principios básicos de nuestra nación dos ¿qué me ha gustado más de su majestad el rey? pues quizá el planteamiento un poco más valiente de lo que hemos visto ha ido un pasito más allá de lo que fue la jura el discurso y la jura la apertura de las cortes ha ido un poquito más allá pero claro majestad en este momento que la nación está en la calle que tenemos que defenderla sí o sí repito sí o sí valientemente en la calle frente a la policía frente a quien sea frente a los disgregadores frente a la izquierda y frente a todo aquel que quiera romper la nación lo que necesitamos es el apoyo de las instituciones y usted como institución primordial básica de este de este estado democrático que se llama España debe proteger a los individuos que están defendiendo a la nación porque si no los individuos que defienden a la nación se sienten huérfanos de su rey pues amigo vamos a continuar porque lógicamente la verdad que aquí siempre vamos a apoyar al jefe del estado aunque haga cosas que no nos guste pero aquí en el mundo al rojo defendemos el régimen del 78 y defendemos la monarquía parlamentaria como forma de estado y de gobierno pero ha habido reacciones de todo tipo por ejemplo las de Vos dice que Vos reacciona al discurso del rey reproduciendo una frase del monarca y aplaudiendo dice España seguirá adelante que ha dicho el PNV pues el PNV dice que el rey ignora las naciones dentro del estado a ver si nos ponen el vídeo ciudadanía catalana ha vuelto a hablar el rey sin embargo sigue ignorando la existencia de naciones dentro del estado su discurso sonó más a advertencia que a diálogo auténtico advertencia al cumplimiento de la ley pluralidad diversidad diálogo pero diálogo sin mover ni una coma y ese es el gran problema que si verdaderamente se respeta la expresión popular es cierto por lo tanto que en Cataluña y en Euskadi yo afirmaría también pero esta gente ¿por qué tenemos que estar aguantando esta gente? que si hay naciones que naciones en España solo hay una nación que es la nación española y dice su majestad el diálogo claro pero no mueve un lápice pero si es ustedes tienen el mayor grado de autonomía de su historia si España ahora mismo las comunidades autónomas tienen el mayor grado de autonomía que pueden considerarse hasta estados asociados bueno muy por encima de los estados federales pero esta gente señor Dalmau cuando dicen que no habla de las otras naciones ¿qué otras naciones? la que se inventó un racista como Sabino Arana que se la inventó porque las provincias vascas o han dependido siempre jurídicamente de un ente superior primero dependieron de Navarra luego de Castilla y luego de España eso ha sido así toda la vida o quieran estos estos catetos decir lo contrario entonces claro y es que ya si tenemos la historia en la mano la ley en la mano el discurso de esta gente que es la que está destruyendo España pues no tiene que decir ni pío ya porque más que se le ha dado solo es la ruptura de España bueno es que se le ha dado demasiado ese es el verdadero problema hablaron los del cupo vasco igual que hablaron y hablan los catalanes separatistas que se han llevado la hacienda que han robado como ha sido Puyol y que donde el Partido Popular pues evidentemente con el pacto del Majestic les entregó indominiosamente todo hablaron los que están rompiendo España los que tienen un régimen económico independiente al resto de los españoles los que deben más dinero que cualquier otra otra autonomía el mismo Puigdemont cifraba que la deuda histórica eran de 450 mil millones de Cataluña hacia España no es esa la deuda histórica evidentemente se acercará a los 150 mil o 200 mil millones pero vamos en ninguno de los casos pero es que han hablado los que históricamente y no lo digo por este por este gobierno sino por ni por este sistema sino que históricamente se les ha beneficiado y se les ha beneficiado en todo entregándoles las grandes metalurgias las grandes corporaciones e incluso en detrimento de otras regiones pero es que por mucho que quieran Cataluña y Mascongadas son España porque España es muchísimo es un concepto muchísimo más grande y aunque ellos se definan independentistas nosotros los queremos como españoles como españoles que es lo que sois vamos a continuar amigo porque dentro de este discurso pues también estaban los comunistas socios de Sánchez y claro un partido de gobierno dice sumar la mente a que el rey no hablara del conflicto en Oriente Medio pero porque tiene que hablar el rey en el conflicto de Oriente Medio es que ahora nos tenemos que meter en todos los conflictos mundiales vamos a escucharlo nos habló de un tema fundamental como es la transición climática que es estratégico es muy importante para nuestro país por otra banda chamonos muchísima atención y lamentamos que no quisesse una mención expresa ao que se está viviendo en España nos últimos meses coa extrema dereita coas amenazas una amenaza que ten que ver coa amenaza a democracia y con agresión a parlamentarios no propio parlamento dos deputados e deputadas por lo tanto no es una cuestión de polarización de crispación sino que un atentado a democracia y un cuestionamento das nosas institucións democráticas o goberno de coalición e un goberno lisítimo que saliu das urnas y así como estamos denunciando esa falta de digamos de mención y de denuncia a extrema dereita también quiero poñer o foco no papel lamentable que o Partido Popular está tendo no a falta de reconhecimento do goberno lisítimo do goberno de coalición entre o Partido Socialista e sumar y xa para rematar non quero deixar de mencionar outra ausencia importante no discurso como foi ausencia de non mencionar o conflicto de Palestina de non denunciar como centos miles decenas de miles de nenos e nenas están sendo asesinados amigos esto es increíble la hermana de Juárez Simodo pues fíjese cuando habla a la televisión como el hermano tocaba las campanas desde el campanario es increíble esta señora es de chiste o sea es que claro cuando se viene donde se viene de la basura ideológica que ha representado la muerte de 150 millones de personas que diga que el problema de España es la extrema derecha no el problema de España no es la extrema derecha el problema de España es el comunismo el comunismo que es la peste del siglo XX y que se quiere convertir en la peste del siglo XXI ese es el problema de España que no respeta ni las instituciones ni la igualdad ante la ley ni el imperio de la ley y quiere dar un golpe de estado junto al sátrapa ¿cómo va a hablar el rey que el problema de España es la extrema derecha y dice que la extrema derecha que los agrede que los agrede el parlamento pero que película está contándolo la hermana de Juan Simodo señor Dalmao es que es increíble la película que esta señora se está montando a lo mejor se refiere a lo que pasó que luego hablaremos como te diga en mí bueno agresiones es la de la policía a la gente en Ferraz agresiones en las de los grupos proetarras cuando vas al País Vasco y dices viva España que te meten en una paliza que te dejan tieso agresiones es cuando aquí se iba a dar discursos por ejemplo lo que pasó en Vallecas agresiones son los CDR en Cataluña y curiosamente todos esos tienen que ver con ellos o sea ellos que son los que representan la violencia o la violencia de sus socios de la ETA los que del tiro a la nuca esos son los que hacen agresiones agresiones contra la vida y contra la libertad y viene con ese discurso que hay que tener mucha imaginación y ser muy retorcido para llegar a decir tantas barbaridades no además aquí es que habló precisamente los que son se han declarado herederos de ETA, Grapo el FRAP o Terrayure los que son los herederos de la Checa los que han matado y han asesinado a miles de españoles en pelotones de ejecución y en una guerra civil que provocaron ellos donde dieron tres golpes de Estado hablan precisamente los que han malversado los que han robado los seres los que evidentemente hasta nuestros días pues con el Tito Berni se lo han llevado crudo hablan precisamente los que pactan con terroristas y con separatistas porque en el fondo de la izquierda es todo lo mismo es la violencia es el separatismo y es la destrucción de España y hablan precisamente todos aquellos que su único afán es destrozar la nación española esos son los que están hablando en este momento pero es que además nos dicen que tenemos que condenar y ponernos al lado de jamás que es lo que ellos hacen al lado de un grupo terrorista porque repito si antes hablaba de ETA, Grapo y el FRAP o Terrayure es que son los mismos que han defendido al IRA a las brigadas rojas o a la Bader Mayhoff y estos son la izquierda esto es la verdadera izquierda y nos echan a nosotros en cara de que agredimos y que insultamos cuando evidentemente los que han rodeado al Congreso los que han tirado ladrillos los que han dejado heridos a policías y los que han pateado a miembros a españoles y a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido ellos entonces los de tiro a la nuca claro evidentemente y que han empleado sistemáticamente han promovido han empleado y han defendido sistemáticamente el empleo de la violencia como hecho político como argumento político repito como argumento político cosa que es deleznable en pleno siglo XX y en pleno siglo XXI esto es lo que es de izquierda pero aún así ahora que gobiernan son los que quieren romper España son los que quieren crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y además son los que nos quieren robar repito robar desde la hacienda pública hasta la última institución porque eso es la izquierda y los separatistas ladrones asesinos y gente que quiere romper la unidad nacional y acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales pues vamos a continuar amigos y le voy a hacer la pregunta del millón ustedes ya saben la respuesta porque la gente que ve el mundo al rojo es gente muy inteligente muy inteligente pero bueno se lo tengo que hacer porque mira lo que dice esta noticia dice porque el contundente discurso de Felipe VI en Nochebuena ha sido el segundo menos visto de la historia dice el mensaje del rey en Nochebuena registró 673.000 espectadores menos que el año anterior este año como era lógico después de la amnistía el tradicional mensaje navideño del rey a los españoles había generado aún más expectación de lo habitual su contundente mensaje llegó sin embargo 673.000 personas menos que el año anterior según datos de Barlamento Comunicación extraídos de Cantar el discurso de Felipe VI registró una audiencia media de 6.044.000 espectadores y un premedio de cuota de pantalla del 64 con 1% medio punto menos que el año anterior el mensaje navideño del señor Sánchez de este 24 perdón del señor Felipe VI este 24 de diciembre ha sido el segundo menos visto de su reinado ojo ¿por qué? ¿por qué esta desafección del rey con la gente que no ha visto el discurso no ha querido verlo? señor Dalmau ¿usted cree que todo esto es consecuencia de una actitud tibia ante un golpe de estado? de crear una situación de que aquí no pasa nada que todo cabe en la constitución y que todo aguanta y es verdad ha estado condundente en el discurso pero en los hechos no la realidad es esa la realidad es esa que es que solamente con las palabras no vamos a parar este golpe de estado repito el argumento solamente con las palabras no vamos a parar este golpe de estado necesitamos hechos necesitamos cierta contundencia en los hechos cierta defensa de la unión nacional y de la y defensa sobre todo de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles y ahora mismo esto siendo un discurso correcto siendo un discurso enérgico como antes he dicho pero faltan los hechos los hechos que la carta magna repito que la carta magna no otorga a su majestad el rey yo creo que hasta ahí se puede leer hasta ahí se puede leer más no puede hacer el rey posiblemente no puede hacer mucho más salvo abdicar temporalmente para no ratificar una ley como puede ser la ley de la amnistía cosa que yo en este momento le aplaudiría un discurso coherente sería el siguiente es decir ha dicho que la constitución hay que cumplirla que es todo bajo la constitución hay una cosa que la constitución prohíbe a su majestad que es firmar indultos generales claro entonces si hubiera dicho señores todos hay que cumplir la constitución nadie se puede saltar la constitución y yo el primero yo soy el primero que no me la puedo saltar y que sepan que a mi me prohíben según el artículo tal firmar indultos generales eso si que hubiera sido contundente y hubiera matado directamente a comunistas a socialistas y a toda la chusma que intenta destruir el país es que es que es evidente en este momento lo prohíbe directamente la constitución no se pueden firmar indultos generalizados solamente son individualizados los indultos evidentemente creo recordar que era el artículo 164 de nuestra constitución que lo especificaba directamente así pero con esto que quiero decir que no se puede disfrazar una amnistía política que además es que no cabe dentro de la constitución no cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico y no cabe dentro de la misma definición de nuestras leyes como amnistía generalizada a gente que quiera acabar con la nación y que la tenga que ratificar el rey porque al final las leyes la función del rey es ratificar todas las leyes que del parlamento emanan y del gobierno emanan sean por real decreto decreto ley o por una ley que venga directamente del parlamento entonces nos estamos encontrando aquí en una contradicción per se en sí mismo del mismo rey o de la misma monarquía o del mismo sistema esto hay que analizarlo muy bien porque si por un lado tiene el deber de ratificar las leyes por otro lado no puede ratificar una ley que va contra la nación es que la única prohibición que tiene la constitución expresa es el indulto general y la amnistía no es nada más y nada menos un indulto general pero todavía peor porque habla de que no se ha cometido ningún delito o sea si prohíbe lo menos prohíbe lo más efectivamente yo me refería antes al artículo 62 perdón el 164 es otro tema también pero el artículo 62 que prohíbe taxativamente los indultos generalizados repito taxativamente pues ahí queda clarísimo amigos mientras tanto miren lo que hacen los políticos nosotros que no llegamos a final de mes que tenemos que estar levantándonos a 6 de la mañana que van ustedes a hacer la compra y tienen que comprar pues un poquito de pollo un poquito de pescado algunos huesos para hacer un caldo hay que recordar que las colas del hambre ya son 3 millones de personas en España 3 millones de personas que el déficit público está fuera de control que la deuda es impagable pero miren esta noticia dice Partido Popular y PSOE se ponen de acuerdo para subirse un 13% el sueldo los miembros de la mesa del senado del Partido Popular y Partido Socialista han acordado sumar a su salario a partir de ahora los complementos por ostentar algún cargo en las comisiones parlamentarias de la Cámara por lo que su sueldo se incrementará entre un 8% y un 13% unos 11.000 y 16.600 euros brutos más al año hasta ahora el complemento por ser integrante de la mesa del senado era incompatible con el suplemento que reciben los cargos en las comisiones parlamentarias de la Cámara Alta con la única excepción del presidente de la institución que podía percibir ambos sueldos sin embargo el vicepresidente primero del senado Javier Maroto propuso en la reunión de la mesa del pasado 5 de diciembre eliminar la incompatibilidad existente entre las percepciones de complementos de ambos cargos y la unanimidad de los miembros de la mesa del senado estuvieron de acuerdo tal y como consta en un acta de esta reunión consultada por Europa Press la justificación que dan para eliminar esta incompatibilidad es que el presidente del senado y los grupos parlamentarios ya podían conjugar anteriormente sus suplementos por este desempeño con los complementos por tener algún cargo en las comisiones de la Cámara Alta a partir de esta fecha los integrantes de la mesa del senado 4 del Partido Popular y 3 del Partido Socialista Obrero Español sumarán a su salario el complemento por tener un cargo en alguna comisión parlamentaria incrementando su sueldo atención como hemos dicho antes entre 11.000 y 16.600 euros al año tócala otra vez Mariano estamos aquí en medio de un golpe de estado pero hay otros que van a lo suyo señor Dalmao otros no le importa aquí la gente pasando frío en Ferraz la gente saliendo a la calle en los medios de comunicación en algunos muy pocos jugándose el tipo ante un golpe de estado pero otros pensando en su suelecito me subo esto me cojo lo otro y lo pactamos como si no pasara nada como si estuviéramos en la Arcadia Fedil bueno es que esto es la clase política que tenemos hoy en día antes lo estaba hablando de los seres del Tito Berni pero es que todos los los casos de corrupción que ha habido dentro de los partidos políticos también han ido a eso a robar directamente al ciudadano porque en fin hemos tenido todas las tramas tanto de un lado como las del otro ahora ¿qué es lo que quieren? subirse el sueldo claro cuando el sueldo base de un parlamentario son 3.000 euros pero a eso hay que sumarle efectivamente todos los complementos que tienen ellos pues evidentemente nos encontramos que se pueden llevar cerca de los 8 9 a 10.000 euros al mes y esto directamente en esta España que nosotros estamos sufriendo en este momento que hemos pasado el COVID hemos pasado digámoslo así una gran crisis y estamos metidos en una gran crisis política y económica esto directamente ataca al bolsillo de los españoles porque la clase política o la clase dirigente no tiene ese derecho tiene el derecho como cualquier español a representar al resto de los españoles pero con un sueldo digámoslo más acorde a las circunstancias que en este momento se rodean y en este momento hay muchos españoles que no llegan a final de mes y hay muchos españoles que no pueden pagar de hipoteca y hay muchos españoles que ir al trabajo les cuesta dinero y hay muchos españoles que no llegan ni siquiera a pagar la educación de sus hijos y eso son derechos y libertades fundamentales de los españoles que hay que defender pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar recordándole que les ha pasado mucho de ustedes esta navidad porque al día siguiente después de la fiesta de nochebuena de la comilona pues han tomado una copa de más y no se podía levantar y que les dije yo que tomaran estar de tos porque con estar de tos amigos se acabaron esas noches largas largas y esas terribles resacas amigos ahora que llega el día 31 y van a beber todavía un poquito más de lo normal pues para que el día 1 puedan seguir celebrándolo y estar con la familia pues tómense estar de tos cuando lleguen de la fiesta de fin de año se toma una estar de tos y uno se queda como nuevo y donde puedo encontrarlo pues en la tienda más cercana en el nature house o en www.naturhouse.es o llamando al teléfono 918331335 repito 918331335 recuerden con estar de tos olvídese de resaca nos vamos a publicidad pero ojo no se vayan porque atención otro puñetazo de Europa que hunde más todavía Sánchez atención él dice que el Consejo de Europa que examina la amnistía solo ha abalado esas medidas ante el final de una dictadura por lo tanto no caería la amnistía para Europa muy importante y luego amigos también muy importante porque atención los parlamentarios que intenten obligar a jueces a comparecer en comisiones de lawfare pueden ser acusados de ecuaciones lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación no recuerda dónde dejó el teléfono con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para 7 días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no solo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de 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 la Costa del Sol